Muy buenos días, Jackie. Buenos días a todos y a todas. Gracias por el espacio. En efecto, he salido del país. Sí tenía y tengo un evento pendiente en la OEA esta semana, pero ante las situaciones de inseguridad que se ha mostrado alrededor de la familia y de mi persona, pues decidimos salir antes del país y que se puedan investigar ciertos hechos que se han dado en las últimas semanas. Abogada, ¿hace cuánto usted está recibiendo o ha recibido amenazas a muerte? Pues yo tengo que decirle que amenazas desde hace ya varios años son 149 líneas de investigación que hemos sacado de manera pública, pero las amenazas más fuertes que se han recibido han sido aproximadamente hace tres semanas, hasta la fecha. ¿Hace tres semanas ha recibido usted amenazas más fuertes? Desde hace tres semanas, pero realmente se han intensificado en la última semana. ¿De dónde cree que vengan estas amenazas, abogada? Pues fíjese que en este momento eso es lo que se está indagando, eso es lo que se está investigando por parte de ciertos grupos, de ciertas personas. Mencionarles que hace unos días interpusimos una denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos la cual fue admitida y que también se va a investigar, se va a proceder, se va a aplicar el protocolo. Abogada, por su trabajo duro en el Consejo Nacional Anticorrupción, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar el CNA? ¿Qué va a pasar con la abogada Gabriela Castellanos? Estamos trabajando. De hecho, he dado una pauta en este momento para poder atenderles con mucho gusto y poder mencionarles sobre este tema, pero seguimos trabajando. Hay un equipo de CNA muy bien construido, consolidado, que está ocupando como día a día del trabajo y bueno, espero que sean un par de días fuera del país y luego retornar para seguir en mis labores. Ya para finalizar, porque sabemos que usted tiene muy poco tiempo y le agradecemos que nos haya atendido. Las últimas investigaciones que ustedes han dado a conocer han sido con el tema del nepotismo, el tema del gobierno. ¿Vendrá por ahí lo que está pasando en estos momentos? Pues mire que hemos ya hecho varias denuncias. Hemos denunciado en su momento al procurador y su procurador. Luego entregamos a la ciudadanía el informe de concentración del poder, en donde establecemos que uno de los elementos fuertes de concentración de poder es el nepotismo, como usted muy bien lo señala, Jackie. A ti mismo también hicimos una fuerte denuncia con el tema de la tasa de seguridad, en donde señalamos a 13 tantos funcionarios y exfuncionarios que formaban parte del Consejo de Ministros, y así también una denuncia en contra del actual director de Loavi. Hay mucho por hacer y seguimos trabajando y seguimos investigando. Así que, en efecto, creo que hay muchas personas que no han podido tolerar la verdad de CNA, en donde cada una de las palabras está respaldado y entregado al Ministerio Público. ¿Ya se han comunicado con usted la Policía Nacional, el Ministerio Público? En lo absoluto, Jackie. No, ni la Policía ni el Ministerio Público se han puesto en contacto con mi persona. Abogada, ¿el gobierno cree que estas amenazas vengan por parte de autoridad del gobierno? Hemos hablado ayer con la Secretaria de Derechos Humanos, o sea, ya desconocía la amenaza que usted sufría. También hemos visto que don Marcio Sierra, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ha hecho un posteo negando completamente esta información. Al señor Marcio Sierra lo encontré en el aeropuerto de Palmerola. Nos saludamos y, en efecto, le mencioné que tenía una participación en la OEA desde el diálogo de los jefes de delegación del secretario general, del secretario general adjunto, los representantes de sociedad civil. Esto es lo que tuve que, o pude mencionarle al secretario de tierra, y, por supuesto, no podía dar mayor detalle. A la ministra de Derechos Humanos he escuchado el planteamiento que se dirige a trabajo a la labor del Consejo Nacional Anticorrupción y parece un planteamiento más de activista que de funcionaria pública. Es por eso, entonces, que me acerqué hace unos días al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para interponer la denuncia y, por supuesto, que habrán otras acciones, posiblemente a nivel internacional, para seguir un orden y disciplinarnos en este tema para que las cosas sean bien hechas como estamos acostumbrados en el CNA. Abogada, ¿usted buscó el mecanismo de defensa de abogados ante las amenazas que usted está sufriendo? Hemos buscado algunas instancias. Otras instancias, la verdad, que ya se han acercado y vamos a trabajar con varias de ellas. Este sí es necesario. Abogada, desde aquí hemos visto el respaldo que usted tiene. Hemos visto cómo han puesto público tanto la representante de la Organización de las Naciones Unidas, Alice Shackleford, como la propia embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu. Usted tiene el respaldo de la comunidad internacional y del pueblo hondureño. Agradecida con ese respaldo de la comunidad internacional, que ha sido un respaldo que hemos recibido desde ya hace varios años, en donde estamos siempre en constante conversación y análisis de lo que ocurre en el país y sobre el trabajo del CNA. Pero más allá que ese respaldo internacional, sin duda, nuestra fuerza nace de la población hondureña, de los medios de comunicación como ustedes, que siempre están en la búsqueda de la verdad y esa verdad que sea objetiva. Eso es lo que nos mueve. Nos mueve ese 70% de la población que vive en pobreza y en extrema pobreza, que no existen las cualidades necesarias para que se pueda desarrollar un país sano. Eso es lo que nos mueve. Tanta corrupción que vemos a diario. Así que seguiremos en esta labor, ya que seguiremos trabajando y bueno, esperamos siempre ese acompañamiento que sin duda es importante para nosotros. Y lo va a tener desde aquí, desde los medios de comunicación. Y le tengo que preguntar, ¿Estados Unidos ha ofrecido investigar? ¿Qué tipo de amenazas usted recibió? Estados Unidos, por medio de los programas que trabajamos, pues nos han ofrecido siempre la permanente colaboración, el apoyo en todo sentido. Así que sí nos sentimos acompañadas desde CNA y bueno, pues eso nos da la fuerza de seguir adelante. Abogada, gracias por su tiempo. Sabemos que no tiene mucho tiempo, pero nosotros queremos agradecerle desde este espacio. Ya para finalizar, ¿qué quiere decirle usted a esas personas que están haciéndole esas amenazas? Pues que en este momento nosotros estamos tomando todas las acciones pertinentes, ¿verdad? En base a las sugerencias de un grupo de seguridad, pero que vamos a regresar al país, que vamos a seguir haciendo nuestra labor de manera responsable, que ese acompañamiento es el que nos impulsa de la población hondureña y que bueno, que confíen en la labor de CNA. La única búsqueda que tenemos es de la verdad y por supuesto de la justicia, de esa justicia que nosotros podemos tener en nuestras manos. Así que muchísimas gracias a usted, Jackie. Gracias, abogada. Creo que también a Claudia la saludo igual. Y bueno, muchas gracias, Pacio, por estar pendiente de lo que nosotros siempre estamos ofreciéndole a ustedes y a la ciudadanía en general. Muchas gracias, abogada. Gracias a la abogada Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción.